Como actividad por el cierre de la Semana Mundial Rotarac, este pasado fin de semana el Club Rotarac Villa de Nuevo Laredo llevó a cabo la limpieza de la orilla del río Bravo. Con la finalidad de incitar a la ciudadanía a cuidar y amar la ciudad y al planeta en el que vivimos, integrantes de este club se dieron la tarea de limpiar el área del patinadero, a donde acudieron con bolsas de plástico negras, escobas, palas, guantes y todo lo esencial para dejar limpio el lugar. El Club Rotarac Villa de Nuevo Laredo aceptó el reto del Club Glaretum, cumpliendo con dejar limpia esta área, recolectando alrededor de 20 bolsas de basura, retando a la Red 2 y al Club de Leones Filial, quienes deberán culminar con el resto del área del patinadero, así como al Club Aleguí y Cumbres, para que hagan la misma actividad en el río Santa Catarina.